¡Vamos con la palma y a su normal! ¡Vamos con las palmas a siempre luchar! ¡Y a su normal! ¡Déjalo conmigo, Luis! El cambio te hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a él contestaron reyes Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, o cantándose gritando Acompañado de su nido de bucina Fue cantando, o cantándose gritando Acompañado de su nido de bucina Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero ¡Aquí va a los ejércitos! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero ¡Aquí va! ¡Aleluya! Le llaman guerrero ¡Aquí va a los ejércitos! 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 Cuando queremos a un Dios Todopoderoso Levanten sus manos y digan conmigo Yo tengo un Dios Todopoderoso, vamos Levanten tus manos y deslágalo A su amor Oh, sí, adoramos La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad es ser en mí Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, mi Señor Y por siempre te alabaré Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Eres tú, mi amor Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Aleluya Cuando decimos amor Cuando decimos gloria a Dios La única razón de mi adoración Eres tú, mi amor Eres tú, mi Señor Eres tú, mi amor Mi único amor Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Y por siempre te alabaré Eres tú, mi Señor Eres tú Eres fuerte Imposible Y no hay nadie Como tú Aleluya, oh porque tú eres para mí Señor, aleluya Gracias te damos Jesús y a su nombre Vamos a orar con esta alabanza muy conocida Cándalo al Señor y le damos a su nombre Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado Eres todo para mí Eres todo para mí Eres todo para mí Jesús amado ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que eres mi vida? Eres todo para mí Jesús amado ¿Cómo no decirte que yo te amo? 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 Para alabanza de tu gloria Tú no estás formado Para que te cante más Haz un amor Y adoramos Jesús Dice el amor Dios a los hombres Con amor y santidad Pero el hombre no entendió Su mandato de expresión Dice el amor Dios a los hombres Con amor y santidad Pero el hombre no entendió Su mandato de expresión Despresión 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 Que formó a su imagen Y lo puso en el carabin Y le dio los mandamientos Que debía enseguir Que formó a su imagen Y lo puso en el carabin Y le dio los mandamientos Que debía enseguir Exacto Enseguir 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 Pero la verdad Pero ahora Damos gracias a mi Padre Celestial Porque vivo en este mundo Para darnos libertad Pero ahora Sí Señor A mi Padre Celestial A mi Padre Celestial Porque vivo en este mundo Para darnos libertad 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 Gracias que damos Jesús Gracias Señor Porque tú nos has dado libertad Sabes que solo los vivos Podemos cantar con libertad Sabía usted que todos los que estamos Tratando de guardarnos en santidad Para Dios Podemos adorarle con libertad El que anda en pecado Y anda manga larga O anda con la mantelida Pero anda sin santidad Ese no puede adorar hermano Ese no puede decir gloria a Dios Porque se siente atado Pero aquellos que estamos esperando su venida No hay nadie que nos pueda callar Aquí está la gloria de Dios Libertad Una vez más Pero ahora Pero ahora Damos gracias A mi Padre celestial Porque la vino a este mundo Para darnos libertad Diga conmigo Libertad Con todo su corazón Libertad 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 Santo No les sorprenda de palma Fuerte al Señor No les sorprenda de calma Dios Libertad No 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 No